¡Epa, epa! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Sere! ¡Vamos, Sere! ¡Vamos! ¡Por el costado! ¡Dale, Sere! ¡Vamos, que quede una vueltita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cristian! ¡Dale, Cristian! ¡Vamos, dale, Sere! ¡Vamos, Sere! ¡Vamos, Sere! ¡Vamos, Sere! ¡Dale, Ima! ¡Ah, también es tuyo! ¡Ah, ya quedó uno! ¡Ay, cayó uno! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ven a un papi! ¡Viene bien! ¡Ah, es de esto! Ya pasaron la primera vuelta ¡Los chiquitos! ¡Van en busca de la segunda vuelta! ¡Qué coquitos! ¡Vamos! ¡Después de la prueba aquellos que entusian la bicicleta con un poco de barro caen en la parquecita ahí en la calle